En Burano Apartamentos, descubre un proyecto especialmente diseñado para ti. Con ubicación privilegiada al norte de Bogotá en la calle 101 con carrera 17A. Cuenta con 11 zonas comunes y un rooftop con más de 1,800 metros cuadrados. Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con áreas construidas aproximadas entre 53 y 158 metros cuadrados. Cumple tu sueño de vivir en una zona exclusiva y de alta valorización. ¿Quieres más información? Escanea el código QR y agenda tu cita.